Ustedes escucharon ya hace días el éxito famoso No Puedo Olvidarte Hoy te vamos a presentar la versión corregida, remasterizada Amantes del futuro y el grupo Los Pipapes ¡Echale sabor! ¡No puede olvidarte! ¡Tema! ¡De nuevo! ¡Gorice Cacapexpan! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Así! ¡Este es sabroso! ¡Cumbia! Sabiendo papá, no voy a olvidarte Mi amor, amor, amor en el más poderoso Disco externo, dice Échale el sabor, saludo para Micheladas y Aspí Y la hermosa Lulucha Corta Sacalapa, Veracruz Esa amiga y ve contigo, dice Échale el sabor, saludo para Micheladas y Aspí No voy a olvidarte Esa guana es mi manda, cesa y regolinos que crecen Los malditos capulas Nunca vamos a desaparecer Hoy y siempre con famosos Así Échale el sabor, saludo para Micheladas y Aspí Siempre contigo, Jaime Guzmán Pura pata, puro 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 pata que dice Échale el sabor, saludo para el nuestro Llegaron los capulas, pisa y jados, sí señor ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¿Qué sabor? ¿Pisa? ¿Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu- Para mi niña yo y su gran amor la vale Ramírez Aparte de guapos y chulos Échale saboroso, así Para mi niña se pico mucho amor, mi amor Te le amo Me pate dulces y cigarros en zapata Hasta el mejor mi vida Vamos a ser de corazón siempre Ya viene el tema de mis brillantes de la cumbia Para chonideros En movimientos de vida Investigadores de Samarito Cholaxis Para Somocito y Almazán Siempre lo digo Dice Escúchala No puedo olvidar que es mi amor Dice No puedo olvidarte Vigue morena, vive guadalupana Cuida toda la gamba, mi la mexicana Los malditos capulas El bambino triste, crack, es macho, el liches, el ladito Para rumbo estar hoy y oso, party Todos los que faltaron de corazón, malditos capulas Dice No me quieren vivir Yo le doy el hueso, hueso sabrosa Acá habrá mi hermosa, hueso sabrosa Nena jazz Para el campeón Malditos cuervos, barrio 525 Chate contigo Échale sabor Y la gente nueva Te viene el éxito para la cumbia Escucha sabor Escucha sabor De esas Pero de esas No Que, 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 que Niños malos, 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 malos Rafa, venga, mexicana, avante, sus apulas En dispara Un plenadito, macho, el trice, bambino, tele Venga, carajo Ese hermoso, cuervos, locos Siempre famoso Y está lleno con famoso ¡Dice! Escúchala Para toda la sexta noche con poderosos Y ese guía y pata de palo Escúchala Último, gachito, perrón Para todos mis pitucos, pitucos del alto, saco un chuto pollo no se pa 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 mazo, también es un tema eh, dice Ya llegamos, ya jugamos, y yo malotes, representamos, y su que remata amorosa, torcino perro, saca gigante clarera, un vististe, montena niños malos, Gran familia mexicana, maldito se hace latín, boys, 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 así, último gachito para primos locos, los reyes la nechicolpa, esos niños conga, chilejo, y huachón garoteca tierra primos locos, Gran familia mexicana, afirmaciones Pepe Jr. al disco, contigo, dice Tiene la amante a Perrona, ya llegaron mis ojados, todos los malditos capullos, la gran familia mexicana, rubles, bambina, tricetere, ches escari, Boroboca Jr. Casillas, la leduca, el macho de ese marci, la linda C, oso casi lo mismo rojigante, niños malos, Esa noche siempre con famosos a Gregorio Saga Pespa, dice, así, Esa noche venimos por una sola razón, apoyar al más poderoso de corazón, para Sirigüeya, Chucky Julio, Ese negro y el famoso Ezequiel, para mi niños malotes, para Antigas, gran familia mexicana, San Panchito, Cuapanquita, venido niños malotes, tema nuevo disco, estrés de la linda, ¡Gracias! ¡Gracias!